El general Orison Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó que los cambios en la institución del orden forman parte de la transformación que se lleva a cabo. Señor director general de la Policía, Mayor General Ingeniero Neyadri Bautista de Monteparamillo, ha sido uno de los hombres más trabajadores que ha visto. Fajado, como él ha dicho, ha andado el país entero, dirección por dirección, se están haciendo los cambios, se está haciendo la transformación a la policía. Siempre usted va a encontrar críticos, nunca las situaciones van a ser perfectas, es imposible. Lo perfecto no va a ser perfecto, no va a poder ser nunca. Nuestro pastor Jesucristo para otras sectas religiosas no fue perfecto, pero para nosotros fue perfecto. O sea que todos estamos inmenso en la crítica y si no hay crítica, no hay superación. Agrega la Policía Nacional está realizando su trabajo. Nuestro señor director está trabajando, está haciendo su trabajo. Nosotros los directores regionales contamos con él, él cuenta con nosotros y nosotros vamos a seguir trabajando. Esas son críticas normales, siempre va a haber. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Lo perfecto.